Lo habíamos anticipado, se va a realizar Zumba a beneficio del ciclo superior de la Escuela de Educación Superior Técnica Nº 1. ¿Dije bien? ¿Está bien dicho? Estamos hablando de la escuela que está allí en Villa Aldunzin. Estamos con María Eugenia Novik, vicepresidenta de la escuela y con... Vicedirectora. Vicedirectora, perdón, vicepresidenta, no era un cargo nuevo que estaba. Y Soledad Sassatornil, que es jefa del Departamento de Comunicaciones. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, la institución que como todas siempre necesitan realizar trabajos... La cooperadora, venimos en nombre de la cooperadora, que es la que organiza este evento el sábado para juntar fondos para el viaje del ciclo superior, que se va todos los años y este año en esta oportunidad Córdoba. Nosotros somos una escuela con orientación en electromecánica, que estamos en Villa Aldunzin, como vos dijiste, se llama Técnica 1, Sexta Brigada Aérea. Y bueno, el sábado llega el día, es este evento, esta zumba, que Soledad les va a contar cómo y dónde y a qué hora es. Ahora vamos con Soledad, pero recordame el viaje este, a dónde lo hacen, porque tienen que ver, a ver, con un viaje de estudio, también un poco de recreación, pero bueno, siempre tratan de ver algunas cuestiones relacionadas con la especialidad de los chicos. Sí, por supuesto, vamos a la fábrica de Toyota, van los chicos a la fábrica de Toyota y Fiat. ¡Feliz! Sí, después hacen embalse de Río Tercero. Son termoeléctricas de embalse. Correcto. Y bueno, y en el periodo de viaje van a tener alguna actividad recreativa. Sí, déjenlos pasear un poco también. Sí, claro, en realidad la visita es... Tiene que ver con el estudio. ¿Qué cantidad de chicos son los que van a viajar? Y más o menos 44. Ah, bien, un número claro. Por tanto. Es todo el ciclo superior. Es costoso. Es costoso. Es costoso, entonces... Pero vale la pena. Desde Cooperadora queremos colaborar con ellos para que, bueno, los costos sean menores y puedan viajar todos. La idea es que viajen todo, todo ciclo superior. Y van a organizar entre, imagino, otras tantas actividades. ¿Este sábado qué hay? Este sábado hacemos una masterclass denominada Zumbatón, que vamos a aprovechar el espacio para agradecer a la profesora Mariela Santos, que nos ha cedido su espacio, su grupo de alumnos, su trabajo, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar eso y, bueno, recaudar fondos para solventar el viaje. Lo vamos a hacer en el Salón San Pacífico, en la calle San Espeña 751. Que está hermoso el salón. Exacto. Y lo hacemos a las 16 horas. Así que queríamos invitar a todos y los que estén interesados, bueno, los esperamos a pasar una tarde diferente, llena de energía, de baile. No, si energía va a haber, te digo, pero es tremendo. El grito de las zumberas. Claro. Porque viste que pegan ese... Es especial. Claro, es especial, una energía hermosa. Después seguimos en multiespacio. Después seguimos, claro. Muy bien. Después seguimos el baile. La entrada, el valor de la entrada... 50 pesos. ¿50? Muy barato. 50 pesos. Cobren 100, chicas, y ya juntan para todo. Es barato 50. Bueno, ese es el precio que se puso desde la cooperadora, así que bueno, lo vamos a respetar porque queremos que sea multitudinario. Exacto. Buenísimo. Que se llene. Bueno, reiteramos entonces, ¿dónde y cuándo a beneficio de los chicos que van a viajar? Bien. Bueno, hacemos la masterclass de Zumbatón, sábado a las 16 horas, sábado 8 de junio a 16 horas, en San Espeña 751, el Salón San Pacífico. Buenísimo. Me olvidé de contar, ya aprovechando la oportunidad, que nuestra escuela, que es, como les conté, en Electromecánica, recibió un motor CUMIT 0 kilómetro y los entornos formativos de nuestra escuela para tratar todo el tema didáctico con los chicos y tener un motor en el mismo lugar es súper valorable. Así que queríamos contarlo. Qué bueno. ¿El viaje es cuándo? En octubre. Bueno, pues los esperamos. ¿El viaje es el 21 de octubre? Claro, para que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia de visitar estas empresas realmente número uno del país, ¿no? Exacto. La verdad que está bárbaro. Bueno, chicas, muchas gracias y va a ir mucha gente, seguramente, este sábado a las 16, ahí en San Pacífico, en Villa Italia. María Eugenia, muchas gracias. Soledad, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Al contrario. La verdad que es una buena propuesta. Y para qué darle una mano a los chicos de esta lindísima escuela para que puedan hacer este viaje de estudios a la provincia de Córdoba.